Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de la nueva trova cubana, hoy vamos a hablar de motos. El contramanillar. En este vídeo voy a hacer mi mayor esfuerzo por explicar de una manera sencilla qué es el contramanillar, cómo funciona y cómo se aplica. Así que vayamos paso a pasito. Hay muchísimos factores que intervienen en la física de la motocicleta pero en este caso nos vamos a centrar en dos. En esta imagen la motocicleta que viene tomando la curva se encuentra totalmente recta lo cual hace sumamente inestable. ¿Por qué? Prácticamente son dos razones, la fuerza centrípeta y su centro de gravedad. Primero vamos a entender lo que es el centro de gravedad de la motocicleta. El centro de gravedad es el punto de equilibrio de cualquier objeto y está relacionado directamente con la estabilidad de la estructura. Y en el caso de esta motocicleta su centro de gravedad estaría más o menos ahí. ¿Y qué es la fuerza centrípeta? Pues es una fuerza o componente de una fuerza que actúa sobre un objeto que se mueve en una curva y lo atrae hacia el centro de su trayectoria. ¿Quedó claro? ¿No? Y sí sí, no me importa, lo voy a explicar de otra manera. Y voy a levantar esta canica sin tocarla, pero para eso voy a utilizar una copa. Como podemos ver, cuando muevo la copa y la superficie toca la canica ejerce una fuerza sobre ella y cuando la canica se empieza a mover la copa empuja la canica hacia su centro provocando que se mueva en círculos. Además la copa es curva, no solo empuja la canica hacia el centro sino también hacia arriba. Así que de nuevo, la fuerza centrípeta es aquella que actúa sobre cualquier objeto hacia el centro de su curvatura. Sin embargo hay otro elemento del que regularmente se habla, la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la fuerza imaginaria o fuerza ficticia que al contrario de la fuerza centrípeta que apunta hacia el interior, ésta apunta hacia el exterior de la circunferencia. ¿Fuerza ficticia? Así es, no existe, no es real, aunque sus efectos sí lo son. Ahora lo explico. Cuando yo voy en el coche y giro en cualquier dirección siento como hay una fuerza que me está empujando hacia el lado contrario al que estoy girando, pero ésta solo se percibe desde el punto de vista del objeto que está girando. Y en este caso yo estoy sentado y amarrado al mismo. Pero es ficticia. Veamos lo siguiente. Imaginemos que voy suspendido dentro del coche y vuelo en línea recta a la misma velocidad que éste. En el momento que el coche gira a la izquierda, por ejemplo, no voy a sentir ninguna fuerza, simplemente voy a ver como la ventana se aproxima hacia mí. Y esto nos lleva a la primera ley de Newton. Un cuerpo en movimiento continuará estando en movimiento en línea recta a la misma velocidad hasta que una fuerza actúe en dicho cuerpo. Y ese es uno de los problemas con los que me he topado. Que en muchísimos videos donde se trata de explicar el curveo y el contramanillar, se habla de la fuerza centrífuga como la responsable, cuando es una fuerza ficticia. Y la verdadera responsable es la fuerza centrípeta. Pero en fin, volvamos a la moto. En el caso de la motocicleta, la fuerza centrípeta se origina en el punto de contacto del vehículo con el asfalto, es decir, los neumáticos. Por tanto, esto ocasiona un torque en el centro de gravedad, volteando la motocicleta fuera de la curva. Pero si nosotros inclinamos la motocicleta, el centro de gravedad de la misma va a quedar dentro de la curva y esto genera un equilibrio, un torque entre el interior y otro al exterior de la curva. Pero a mayor velocidad en la curva, mayor fuerza centrípeta y por tanto, necesitaríamos mayor inclinación. Y te preguntarás, ¿y todo esto qué carajo tiene que ver con el contramanillar? Pues mucho. Vamos a ello. Veamos el comportamiento natural de un neumático. Este es su centro de gravedad. Si estando en esta posición empujamos la llanta, esta va a viajar en línea recta hasta que una fuerza se lo impida. Primera ley de Newton. Pero, ¿qué pasa si yo inclino la llanta y pongo su centro de gravedad en ese punto? Y no solo eso, voy a apuntar su dirección hacia afuera. El neumático adopta una curva natural que balancea la fuerza centrípeta y el centro de gravedad. Pero en este caso la velocidad va disminuyendo, por lo cual la fuerza centrípeta es menor y el centro de gravedad del neumático la vence. Ahora, ¿cómo se hace el contramanilleo? A diferencia del manilleo común en el cual vamos a direccionar el manillar a la dirección a la cual queremos ir, en el contramanillar pasa totalmente lo contrario. Por eso se llama contramanillar. Queremos girar a la derecha, vamos a empujar el manubrio del lado derecho. De esta manera el neumático apunta al sentido contrario al que vamos a dar la vuelta. Y, por ende, si queremos dar vuelta a la izquierda empujamos el manillar del lado izquierdo y el neumático va a apuntar en dirección contraria. Cuando utilizamos el contramanillar empujamos el manillar del lado derecho para ir a la derecha y empujamos del lado izquierdo para ir a la izquierda. Cuando tratamos de explicar el contramanillar casi siempre nos referimos a empujar el manillar del lado al que vamos a dirigirnos, pero si queremos ir a la derecha también podemos jalar el manillar del lado izquierdo y si queremos ir a la izquierda jalamos el manillar del lado derecho. El resultado es exactamente el mismo. Y creo que lo importante es practicar ambas. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el contramanillar es muy potente. Algunas veces cuando nos dicen contramanilleo nos imaginamos algo como esto. Si yo voy a tomar una curva a la derecha o a la izquierda basta con un leve toque de contramanillar. Es por esa razón que muchas veces es casi imperceptible el movimiento del contramanillar porque no es algo exagerado. A mayor velocidad mayor estabilidad y la motocicleta lo que va a querer hacer es seguir en línea recta. Por tanto cualquier movimiento que yo haga en el manillar va a perjudicar su trayectoria. Algo que se suele decir es que el contramanillar funciona únicamente a velocidades superiores a 30 km por hora lo cual no es del todo correcto ya que se puede hacer contramanillar a velocidades más bajas. Ahora no es lo mismo o más bien no se actúa de la misma manera cuando vamos a hacer un contramanillar para tomar una curva que para una situación de emergencia. Cuando vamos a tomar una curva digamos a la derecha tenemos tiempo de visualizar la curva sabemos que vamos a contramanillar y lo vamos a hacer lentamente hasta lograr la inclinación que queremos. Luego de eso no hay ni más que hacer. La moto va a seguir esa trayectoria por sí misma pero además la recuperación también es paulatina. Pero en el caso de una emergencia el movimiento va a ser muy rápido, muy abrupto al igual que la recuperación de la moto. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación vamos a ver el fragmento de un vídeo muy conocido que ha dado la vuelta al mundo del 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 mundo. Yo creo que ya lo has de haber visto, pero de todas formas, advertencia, las imágenes no son nada agradables, así que, ojo con eso. El saber controlar el contramanillar nos puede salvar la vida, es sumamente importante. En este caso, lo primero que hace este motociclista es hacer una fijación de objetivo. Ahora, cada vez que el piloto pretende llevar el manillar a la dirección de la curva, la moto se levanta. Una, dos, tres. Y una pregunta obligada, ¿el contramanillar funciona en todos los vehículos? Sí y no. En el caso de vehículos de más de dos ruedas, el contramanillar únicamente funciona cuando hacen drifting, es decir, cuando hay tierra suelta, cuando hay grava o pierden tracción en el asfalto. Es por eso que hacen contramanillar para tratar de controlar el vehículo. Pero en el caso del contramanilleo, como lo explicamos aquí, solo se logra con vehículos que pueden inclinar y aventar su centro de gravedad hacia un lado o hacia el otro. Como una motocicleta o una bici. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Una motocicleta de tres ruedas puede contramanillar? Pues sí y no. Por ejemplo, una Can-Am o una Trike no pueden contramanillar. A menos que tengan un sistema como el de la Yamaha Niken. Esa tiene tres ruedas y sí puede contramanillar. Y a pesar de la física y todo el rollo que me aventé para explicar por qué funciona el contramanillar, eso es un proceso muy natural. Y lo hemos estado haciendo tanto en la bici como en la moto durante mucho tiempo, pero no éramos conscientes de ello. Lo único que debemos de hacer es practicarlo, sentirlo y no hacerlo algo súper consciente o tratar de llevarlo a un plano intelectual. Esto fue simplemente para explicar por qué y cómo es que funciona el contramanillar. Para que te diga cosas al oído, para que te... Listo, esto ya quedó. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Mientras tanto nosotros nos vemos en el próximo video.